aunque papá era estricto y nos advertía a nosotras y a nuestra madre sobre los peligros de la vanidad excesiva y aunque hacía énfasis en que incluso la biblia la desaconsejaba mi madre siempre cuidó de nuestra apariencia de manera particular nos mandaba hacer ropa a la medida como la gente lo hace ahora con los diseñadores de moda ordenaba telas de la ciudad y cuando llegaban nos llevaban a míriam y a mí y a nuestras dos hermanas mayores edith y alis a ver a una costurera en seplac un pueblo cercano en la casa de la costurera a mis hermanas y a mí nos permitían ojear con ansia revistas en las que veíamos a hermosas modelos vistiendo los estilos más recientes sin embargo nuestra madre siempre tomaba la decisión final respecto al corte y el color de nuestros vestidos porque en aquel tiempo las niñas siempre usaban vestidos nunca pantalones ni overoles como los chicos además nuestra madre siempre elegía para nosotros los colores guinda azul pastel y rosa después de que nos medían fijábamos una fecha para la prueba y cuando regresábamos la costurera tenía listos los vestidos para que nos los probáramos el estilo y el color eran siempre idénticos dos piezas transformadas en un par igual y perfecto a otras personas las desconcertaba el hecho de que fuéramos gemelas idénticas pero nuestro padre nos distinguía a míriam y a mí por nuestra personalidad para saber quién era quién a él le bastaba fijarse en la forma en que movía mi cuerpo en alguno de los gestos que hacía o en la manera en la que abría la boca aunque mi hermana nació antes yo era la líder también era más franca y abierta siempre que queríamos algo de papá edith mi hermana mayor me animaba a ser la que se acercara a él para pedírselo mi padre era un judío profundamente religioso y siempre quiso un niño porque en aquel tiempo sólo los varones podían participar en la alabanza pública y decir el kaddish la oración judía del doliente cuando alguien fallecía sin embargo no tuvo ningún hijo solamente nos tuvo a mis hermanas y a mí como yo era la más chica de las gemelas y de todas las hermanas con frecuencia se me quedaba mirando debiste ser niño decía creo que lo que quería decir era que yo había sido su última oportunidad de tener un hijo mi personalidad fortalecía esta noción era fuerte valiente y más abierta y franca justamente como debió de haber imaginado que sería un hijo suyo el hecho de tener una personalidad más impetuosa me diferenciaba de las otras pero también tenía una desventaja me daba la impresión de que mi padre creía que todo en mí era incorrecto nada de lo que hacía parecía complacerlo a menudo discutíamos y debatíamos y yo no estaba dispuesta a ceder para mí que mi padre dijera que tenía la razón sólo porque era hombre porque era mi padre y porque era el jefe de la familia no era suficiente por eso parecía que él y yo siempre estábamos en desacuerdo yo definitivamente recibía más atención de su parte que miriam o mis otras hermanas pero no era necesariamente el tipo de atención que deseaba como nunca aprendí a rodear el margen de la verdad con mentiritas blancas siempre me metía en problemas recuerdo que a veces andaba de puntitas por la casa para evitar a mi padre y estoy segura de que él con frecuencia también se cansaba de mí y mi bocota ahora que lo veo en retrospectiva sin embargo me doy cuenta de que mis enfrentamientos con papá me curtieron me hicieron aún más fuerte aprendí a ser más astuta que la autoridad sin saberlo aquellas batallas con mi padre me prepararon para lo que estaba por venir mi madre era muy distinta a él tenía bastante educación para una mujer de aquella época en la que no todas tenían la oportunidad de ir a la escuela en aquel tiempo en especial entre los judíos religiosos se esperaba que las chicas y las mujeres se hicieran cargo de la casa y de la familia en tanto que la educación y los estudios estaban reservados para los muchachos aunque mi madre se aseguró de que aprendiéramos a leer y a escribir y que estudiáramos matemáticas historia e idiomas también nos enseñó a cuidar de otras personas de nuestra comunidad no